hola buenas noches qué tal cómo están hola buenas noches a todos ya llegamos al jueves ya vamos a terminar esta semana semana uno cuarta parte del curso se fue volando lunes recordemos vamos a tener este vamos a tener feriado verdad entonces no nos vamos a conectar y lo vamos a reponer el otro viernes en la noche así que este pues estemos atentos verdad todo lo que todos los que tenemos algún compromiso pues para poder saber con anticipación el viernes siguiente pues no vamos a no vamos a vamos a estar aquí verdad a ver hoy como ya cubrimos nuestro ahorita tenemos unos puntos verdad importantes para seguir viendo para seguir compartiendo verdad para que entendamos un poco más todo lo que hemos visto tenemos dudas comentarios preguntas de la semana que acaba de pasar o todo está clarísimo no hay no hay problema tenemos clarísimos las cosas de mercadeo que hemos visto a ver ya que le indica hola buenas noches pues por mi parte voy entendiendo un poco más todo el universo que nos espera porque esto es lo de encima verdad es un iceberg lo que tenemos enfrente y una de las razones por la cual me interesó el tema porque quiero comprender cómo 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 es el proceso detrás de para que esos leads no lleguen verdad entonces todo muy claro muy ameno y esperamos aprender más así que gracias de nada ahí estamos a la orden alguien más que tenga algún comentario o no no tenemos ningún comentario o vamos viendo ahí más o menos o ya sabíamos verdad recordemos que aquí hay bastante gente ya de mercadeo verdad entonces posiblemente muchas cosas pues ya las tenían más o menos vistas otros pues quizás es una experiencia completamente nueva como nos dijo el compañero la ayer verdad que empezaba a saber qué era lo eso de mercadeo no no tenemos comentario bueno yo sí quisiera agregar algo y la verdad que este a mí sí me parecen temas muy interesantes uno de ellos bueno el de ayer de facebook honestamente como yo les mencioné yo estudié mercadeo también sin embargo yo no he ejecutado mi profesión como tal me dedico a otra área de servicio sin embargo la parte de cómo usar una plataforma que día a día nosotros usamos como el de facebook pero ya de una forma más de negocios a mí me pareció súper interesante porque sabía que se podía pero realmente no tenía ni idea de todas las opciones y cómo puedo mejorar mi negocio teniendo una plataforma acusar todos los días entonces de mi parte sí ha sido de bastante gusto ok muy bien bueno tenemos 20 participantes vamos a pasar lista carlos david florico tierras presenta david ernesto campos no está hola ley que presenta hoy sí te permite por acá ok que bien renea alberto ramírez estamos no estamos no estamos no lea alexander borja buenas noches presente ok óscar orlando barraza no yesenia noemí no juan antonio gonzález no josé david gaitán no silvia yolanda presente este melvin iván carlos orlando buenas noches presente buenas noches catering catalina buenas noches presente gracias jennifer vanessa buenas noches presente gracias jose cristóbal buenas noches presente presente ligia briseita buenas noches presente ok mónica ester presente ok de edwin alexander de edwin alexander candray no quiero ver rené alberto lo veo conectado y no me dijo presente presente es que tengo problemas de internet la señal está mal acá ok jossi cruz presente hola buenas noches ok wilfredo joseira eta buenas noches presente jacqueline andrea mejía aquí presente ok alejandra sarahí melara no bilma mercedes presente presente carla maría alizette presente kelly patricia presente daisy carolina presente ok estela de los ángeles presente natalie elizabeth presente y alejandro mendoza presente ok bien ya pasamos la lista entonces hoy vamos a ver un contenido muy interesante vamos a vamos a ver unas cosas por acá verdad por ejemplo tenemos vamos a compartir esta pantallita share screen con sonido por cualquier cosa share me confirman yo creo que ya se ve la pantalla verdad si ya se ve vaya perfecto entonces tenemos en mercadeo digital 10 motivos de compra tenemos en estos motivos de compra que es lo que pasa hay una teoría de los años 50 que sigue siendo vigente y esto no importa si es mercadeo convencional o mercadeo digital tenemos que el cerebro hay tres tipos de cerebros el cerebro lógico el cerebro emocional y el cerebro reptiliano verdad entonces que dice el cerebro lógico el cerebro lógico dice necesito esto se da cuenta de una necesidad que tiene por ejemplo se le arruinó el mouse necesito un mouse que todos los días está con ese mouse y no es muy hábil con el mouse para verdad entonces necesita un mouse que es un cerebro lógico que le dice el cerebro emocional ah bueno el cerebro lógico se encuentra alojado esto es científico en el neocórtex el neocórtex es toda la parte grisita que vemos ahí en la ilustración verdad todo lo que la rodea si usted ve es él es bastante verdad entonces tenemos después el cerebro emocional que se aleja en el límbico y que dice el cerebro emocional quiero un helado en invierno usted ya ha visto a esa gente que le gusta comer paleta y lloviendo y todo helado verdad porque está haciendo calor pero andan con la gran chumpa porque tiene marca verdad o la andan luciendo pueden caminar con tacones y andan tremendas hills verdad tremendos zancos como dicen verdad este no sé cosas que no son lógicas pero que emocionalmente satisfacen o sea no tienen en que caerse muertos pero compran algo carísimo ese es el cerebro emocional verdad entonces que va contra toda lógica ahora vamos al cerebro reptiliano que dice el cerebro reptiliano es el cerebro instintivo verdad es este es este el que el que definitivamente nos dice algo que es algo sin pensarlo y sin sentirlo solo lo dice o sea automáticamente y que es lo que usted hace al dirigir esas campañas usted le abra al reptiliano convence al reptiliano y el reptiliano reacciona sin lógica y sin emociones simplemente lo hace no sabe ni por qué pero lo compra llega al súper por una cosa y se va con 20 ese es el reptiliano el reptiliano compró las 19 es lógico compró una pero al final mire los tres opinan pero el reptil es el que decide el reptil es el que usted pasa verdad por el pollo campero y solo siente el olor y ahí va a comprar tiene almuerzo en la casa sí pero no quiero cocinar va a comprar pollo y así sucesivamente tenga o no tenga el dinero lo compra entonces ¿qué hacemos en internet? vamos a hacer un ejercicio interesante verdad para que se den cuenta cómo compra cómo la gente en internet este lo hace ahora necesito que las 23 personas o bueno descontando los alumnos que están conectados se enfoquen muy bien en la pantalla y yo les voy a hacer un 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 movimiento rápido verdad súper rápido simulando lo que es el celular cuando usted va pasando el dedito verdad que va en el muro de las redes y va para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo y de repente verdad dentro de todo eso ahí va su publicidad por la que usted está pagando su empresa su producto y que en realidad le va a ganar y no le va a ganar vamos a ver qué le dice su cerebro reptiliano bueno uno dos y buxo ¿verdad? pendientes en la pantalla qué es lo que va a pasar ahorita ¿qué vieron? una carretera 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 ¿estás seguro que es una carretera? un predio un predio un predio ajá ¿y qué más? carretera y predio carretera y predio ¿y qué más vieron? aquí están viendo en miniatura lo voy a poner un desierto un desierto uy ajá un paisaje un paisaje ajá ¿qué más? ¿qué le dice su reptiliano su CPU? el CPU el CPU de su memoria lo que usted va cuando usted va manejando y el montón de vallas ¿verdad? que verdad que ella vaya digital de la ceiba que lo lució ¿vea? pero usted sí sí vio todo su consciente su reptiliano sí vio todo o sea que usted adentro lleva tragada toda la publicidad toda aunque usted conscientemente diga no fíjate que no me fije en el anuncio que va a venir ¿quién es el que va a venir? que va a cantar este como si Caifanes o algo así no sé pero bueno a ver ¿qué vimos? predio carretera Camilo ah Camilo ya ve ya ve ya ve verdad Camilo si yo la hipnotizo y le pregunto cómo está vestido Camilo y todo usted me dice todito que está de lado que está en camisa blanca que tiene el bigote que todo eso yo más o menos lo he visto casi no escucho la música de él pero sí la voz el tono de voz se lo reconozco a ver ¿qué más vimos ahí? estaba nublado había sol había nubes ¿qué había? ¿habían árboles? no ¿había grama? ¿habían huertos? ¿había siembras? ¿qué había? había como pasto como un pasto ajá ¿y qué más? pero medio nublado medio nublado ajá ¿qué más? una calle como desierta ajá como un grama ya seca y la grama seca ajá yo había soleado totalmente soleado lo veo completamente wow ajá ¿y la calle tenía baches o no tenía baches? tenía los separadores tenía los separadores ¿qué color eran los separadores? blancos ¿y habían 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 carros habían habían sapos no nada no habían sapos ajá ¿qué más? ¿qué más vimos? era como una carretera o sea línea recta ajá y allá al final ¿qué se veía del horizonte? señora yo no vi nada un cielo un cielo el cielo ajá cielo rojo ajá 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 bueno entonces vamos a ver si es cierto ¿qué vimos? ¿qué inventamos? vamos a ver ¿qué nos transmitió ¿qué nos transmitió eso que supuestamente vimos? vamos al emocional soledad soledad ¿qué más? para para los que manejamos yo vi tranquilidad porque si la calle está sola qué nice no hay trabazón ¿qué más? deseo de viajar ah muy bien deseo de viajar ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué nos transmitió? ¿qué sentimos? un viaje largo un viaje largo vea ¿qué más? soledad yo solito en la carretera no miedo va a salir un ladrón después del después del horizonte no ¿qué más? este no sé podría ser este eh tranquilidad ¿verdad? tranquilidad paz ¿un qué? paz paz ajá ¿qué más? ¿qué más nos transmitió? es eso que supuestamente vimos campo campo ajá agricultura ¿verdad? agricultura tal vez alguien me puede decir puchica ya voy a llegar a la a la casa de mis abuelos pero relajación alguien puede sentir alguien que no sea de la capital ¿verdad? y que tiene esta infancia ¿verdad? y se tuvo que mudar ¿se acuerda de su infancia? nostalgia nostalgia ajá ajá tal vez desgraciadamente alguien tuvo un problema un choque decía puchica no yo me acordé de que no esa carretera no me gusta ¿verdad? o alguien perdió un ser querido en la carretera también ¿verdad? puede evocar tristeza ¿verdad? tristeza alguien puede decir no si es que yo ahí me veo ¿verdad? entonces vamos a seguir con el otro sentimiento ¿a qué producto le podemos asociar esta imagen? que hemos visto según nuestro backup ¿verdad? ¿qué pensamos en esa imagen que hemos visto? ¿qué está que nos están tratando de decir con esa imagen? una agencia de viajes ajá ¿qué más? ¿usted piensa que es Expedia? un automóvil ajá ¿qué más? autos llantas llantas autos viajar a estos lados tal vez hasta un seguro de vida no sé ajá ajá conduce conduce con precaución una campaña institucional ¿verdad? ¿qué más? un auto nuevo también ajá ajá un auto nuevo un auto nuevo ¿y qué tipo de auto? también se me hace así como la portada de un libro de superación ajá menos mal y solo ajá superación perfecto ¿y qué tipo de auto vemos? si es un libro ¿qué libro? ¿quién lo escribió? ¿para qué sirve? este es para mujeres es para hombres en ese camino me veo como mujer sola caminando me veo como hombre me veo con mi familia me veo con una mascota me veo este ¿cómo me veo? para mí un auto familiar es un auto familiar ajá entonces estamos hablando de para mí un auto deportivo un deportivo ajá ¿quién más? familiar ya la vio la camionetona ¿ve? un clásico un clásico ajá un Porsche primero Dios que no ajá ya sabemos qué es lo que pasa con los Porsche ajá ¿qué más? ¿qué clase de carro? si es que nos están hablando de un carro ¿qué clase de carro? ¿quién nos pudo haber puesto esta imagen? ¿de clásico un volvaje? un volvaje ajá de esos los bochitos yo me imagino el bochito pero voy lento ajá ¿qué más? una combi una combi ajá el hippie camino a la playa vea sí sí camino a la playa ajá ya ya casi vea el primero ya puente largo entonces ¿quién estaba detrás de todo esto? mire habían dos caminos no solo uno había un un acceso de bicicleta un acceso de camino rápido eran predios predios donde hay vayas que se dividen ahí hay un carro que va en aquella punta está nublado más o menos ¿verdad? ¿y quién está ahí? BMW BMW ajá BMW no había camioneta no es agencia de viajes ajá vaya ahora piense cuando usted va pasando ese dedito en su celular ¿qué logró ver o qué no logró ver? ¿cómo puede utilizar este recurso subliminal usted para su beneficio? ¿qué sensaciones puede evocar a un salvadoreño? usted le pone cierto azul y blanco y lo primero que piensa es el salvador ¿verdad? otros a saber que me están diciendo azul y blanco ¿verdad? no entiendo pero ahí ya va a llover en esa carretera para un salvadoreño es angustia porque sabemos las tormentas que caen aquí ¿verdad? mire bueno vamos otra vez ¿verdad? vamos a hacer otro ejercicio nuevamente a ver hoy buxos con los ojos ¿qué vemos? un recuadro amarillo ¿un qué? el de National Geographic el logo de National Geographic ¿y usted cómo sabe que es el logo de National Geographic? yo tenía recuadro amarillo pero un recuadro amarillo es simplemente un recuadro amarillo ¿o qué le dijo? ahí decía National Geographic ¿lo alcanzó a leer? no pero por ser relacionado es como un imagotipo o sea es como un pedacito su máscara tiene bien posicionada ajá ajá simple ¿verdad? muy simple pero ¿y qué más había? la foto de un animal salvaje y ellos se caracterizan por fotografías de la vida silvestre y todo así entonces también por el recuadro porque ya uno tiene como que en la mente ¿verdad? como que un pedacito de un logo reconocido y a uno lo asemeja ya ve ya ve al león atrapando al venado y nunca ve al conejito sino que al león atrapando al venado ajá ¿y quién qué es ese animal? ¿era un tigre? ¿un chillita? ¿un leopardo? ¿qué era? ¿era una leona? ¿qué era? un leopardo si no estoy mal un leopardo ajá de eso no estamos muy seguros pero de que era nacional sí era nacional ¿verdad? sí ¿o no? sí ¿y qué más había ahí? ¿dónde estaba? ¿estaba sentado? ¿estaba parado? ¿habían crías? en su hábitat natural ajá ¿pero qué es el hábitat natural? había un había un tronco de madera como en desierto estaba como a la par de un tronco de madera algo así ajá estaba a la par de un tronco de madera entonces ¿qué significa eso? lo que hemos visto esos programas ¿verdad? ¿qué significa que un felino salvaje esté ahí echándose el ojo por ahí que anda buscando que hay una presa cerca exacto anda de cacería y eso ¿qué nos hace sentir a nosotros? ¿adrenalina? exacto ajá adrenalina ya vamos a ir a ver ¿verdad? a mí no me gustan esos programas porque no nostalgia porque a lo mejor va a matar un poquitito tristeza ¿verdad? a mí no me gustan esos programas porque pues no no soy pro animalito ¿verdad? pro completamente animalito nada entonces vaya miren ajá hay un tronco a la par es un leopardo podría ser una hembra el fondo está difuminado encuadran eso podía ser porque es un poquito más grueso el de National un poquito más grueso pero si inmediatamente lo vio National dijo usted ve una hemia maría McDonald's y ni sabe de dónde pues ¿qué nos han hecho? pregúntese desde chiquitos ¿qué nos han hecho? las princesas siguen siendo rosadas vaya a ver la película de Mario Bros y va a ver que la pulanita es rubia ojos azules y rosada rosada la princesita que sale entonces por ahí alguien dijo algo el ser humano es capaz de reconocer algo antes de entenderlo ustedes ni la habían visto cuando National y lo dieron por por sentado por sentado y en el otro por ahí llegaron unos agencias no estaba muy claro el mensaje así cuando estamos solos medio entendemos entendemos mal o entendemos bien así son nuestros clientes somos capaces de reconocer una imagen en punto 13 segundos imagínese así sea usted hábil con su motricidad fina de ir pasando ese muro ¿verdad? ese roll down scroll down que se llama en programación entonces la marca es más que una parte visual por ahí me dijeron seguro seguro están vendiendo seguro por los accidentes ¿por qué? porque hace poco acabamos de tener un mega accidente en El Salvador ¿verdad? del trailer eso parecía por ahí no sé como que a saber que iba a pasar entonces por ahí dijo alguien puchica no si es que me estoy dando cuenta que a duras penas estamos en la punta del iceberg ¿verdad? entonces arriba mire todo lo que usted mira el nombre el logo la publicidad los folletos los uniformes los vehículos los banners ¿verdad? todo lo que usted mira pero por detrás ¿qué es lo que usted hace? posicionamiento valores personalidad propuestas de valor cultura de marca etc 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 entonces ¿qué es el branding? ¿qué es lo más importante? ¿cuál es la parte más importante de una página web? pregunto yo mercadólogos digitales ¿cuál es la página más importante de una página web? a nivel visual ¿qué es la parte más importante? ¿las imágenes? no la parte a nivel físico usted está viendo si yo me voy a la página de el body ajá pero aparte de eso ¿qué más? ¿cuál es el área más? se llama el área hot hay programas para eso para definir visualmente a dónde van primero ¿cuál es el área más importante de esta página que les estoy mostrando? ¿el contacto? no ¿o el logo? ¿por qué el logo? ¿cuál logo? el de Amazon es la marca ajá entonces ¿qué es lo más importante ahí? ¿por qué Amazon está ahí? ¿por qué el logo está ahí? normalmente leemos las cosas de izquierda a derecha ajá ¿y? ¿de izquierda a derecha ahí de? arriba hacia abajo ajá entonces ¿a dónde vamos a empezar a leer? en la esquina superior izquierda es correcto ajá entonces si usted se va de página en página ahí toda la vida yo en Atruebro la lampague va a estar el logotipo de la marca y mire ya sabe dónde más va a estar ¿verdad? aquí en el favicon aquí arriba el favicon es el iconito que aparece en la pestaña del Google porque si yo tengo 40 páginas abiertas como yo casi siempre tengo lo único que le va a sobrevivir es ese chiquitito que le va a decir dónde está usted si usted no pone esa imagen le va a poner un mundo y ese mundo lo va a tener todas las que no tengan identificación es un don nadie prácticamente esa página en cambio si usted le pone la A esta es la de Amazon usted ya sabe ajá y empieza a leer de ahí que sigue la ubicación localización buscador para qué es Amazon qué es lo más importante que usted va a hacer a Amazon comprar comprar ajá no qué es lo primero que va a ir a hacer porque no siempre termina en eso buscar a buscar ajá pensamos pensemos verdad o sea a buscar pero primero que me dice hola soy Amazon qué onda Claudia siempre te mando todo a esta dirección ah mira vaya chivo decime qué querés eso es lo que usted tiene que lograr una experiencia del cliente una jornada claro no estoy yo ahí enfrente verdad no hay un bot pero eso es lo que yo entiendo aparte me ayuda el amarillo verdad que el amarillo es el primer color que usted mira por qué porque fue el que primero que usted vio cuando salió de la pancita de su mamá el amarillo antes de eso usted solo conocía el rojo porque veía adentro la bolsita de sangre en la que estaba su usted y su vida el útero y ahí parán vio la luz la luz amarilla y la va a seguir viendo el primer color que usted deja de ver allá de los 50 para arriba no es que se quedó ciego de un día para otro pero eventualmente es el amarillo porque es el que ha visto toda su vida toda su vida vio el amarillo o la famosa daylight vaya entonces entendidos vamos entendiendo verdad como digitalmente esto otro rollo esto otro rollo o sea este cliente es otro mundo entonces vamos a venir aquí verdad y nos vamos a ir a analizar lo que le gustó ayer verdad qué preguntas vamos a hacer verdad qué preguntas vamos a hacer para nosotros este saber qué vamos a poner preguntas a mi público verdad paso uno pregunta dirigida a mi público ideal yo no le voy a hablar a todo mundo yo le voy a hablar al que yo pienso que me va a escuchar entonces paso uno vamos a ver un post de facebook de una óptica entonces le vamos a decir verdad primero cómo comienzo yo mi post una pregunta dirigida uy perdón perdón pregunta dirigida a mi cliente ideal se me reseteó este volado ya no sé cómo regresarlo aquí está pregunta dirigida a mi cliente ideal vean lo que dice ahí está José Aparicio es el que está publicando publicidad dice ahí identifica que es una publicidad cómo me dirijo trato de vos de tú o de usted sientes que ya no puedes ver las cosas tan nítidas como antes lo pongo en un escenario concreto no le pregunto necesitas lentes sino que le hago le evoco la emoción el reptiliano verdad si no yo nada no miro muchas veces antes de leer esto si yo ya lo dije es que yo no veo como antes o es que mira yo veo borroso y yo le recuerdo eso inmediatamente clic va a haber una asociación a nivel del cerebro sientes que ya no puedes ver las cosas tan nítidas como antes ¿qué le tengo que preguntar yo al cliente? una pregunta cuya respuesta sea un sí sí solo sí ¿verdad? solo sí ahí ya gané la primera ajá entonces una pregunta que les haga parar de leer que piense así ya no veo en la noche no manejo cosas así que empiece empieza la película en la mente parece un anuncio de no sé qué venimos de camino y nos acordamos que el bichito nos está esperando en la casa que le prometimos llevarle algo pasamos al súper cosas así le prometimos un algo de comidita especial ahí va la pizza entonces por eso la pizza de repente aparece en los lugares de mayor tráfico entonces vaya ahora es mensajes claros que provoquen interacción pregunta orientada a empezar una conversación hacerlo hablar a que hable aunque sea aunque no hable con vos sino que hable mentalmente conmigo entonces sientes que ya no puedes ver las cosas tan nítidas como antes te entendemos te encuentras en la misma situación que estaban la mayoría de nuestros clientes antes de conocernos ¿verdad? o sea ¿cuántos ocupan esto? es lo primero que yo voy a hacer el encabezado es como tocarle el corazoncito tocarle las emociones ir a buscar ese CPU de recuerdos o de sensaciones que yo sé que si el cerebro reptiliano tiene esa es la que me va a ayudar y por eso no voy a pagar nada ya las tiene el consumidor ya las trae todas las que llevan ese chip ¿verdad? todas las que chiquitas hace 25 30 años les inyectaron que la bella se casa con una bestia de como 10 años mayor ¿verdad? la niña desvalida que se casa con el príncipe que es ricachón dejó al papá ¿verdad? hoy ¿qué pasa? hay un montón que están buscando ese modelo de pareja muy común ¿por qué? porque pequeña se les puso ese chip no es anormal eso o sea ver a alguien que estoy con alguien de 20 años mayor con dinero es algo que a mí me sembraron en la mente me lo sembró Disney ¿verdad? y los príncipes son rubios ojos azules igual las princesas las brujas son malas por maléfica la bruja no es una curandera no es una persona sabia como nos dicen los náhuatl la bruja es mala bueno seguimos paso 2 vamos a construir una relación de confianza empatizar con el cliente te entendemos o sea algo un mensaje de hombre yo sé que es eso yo ya he estado en tu situación eres igual a 400 mil que dijeron lo mismo o sea que no estoy solo soy un humano ¿verdad? un humano que no estoy solo en el planeta empatizo con su situación entiendo la situación por la que pasa no me burlo de él es un secreto entre él y yo creamos complicidad le doy una solución no solo ah tienes un problema sí yo sé y la solución ¿verdad? ¿dónde está? hay mucha gente que solo escucha pero no le ayuda a uno en nada sí lo escucha pero no le ayuda en nada paso 2 relación de confianza ¿dónde establecimos esa relación de confianza? después de la primera línea donde le hice una pregunta de sí o no si me dijo que no pues ya casi que lo pierdo ¿verdad? tengo que hacer algo para poder recuperarlo tal vez él no sea el que no mira pero su hijo sí su hijo sí tiene problemas su mamá su esposa quien sea o su papá día de la madre ya vieron la promoción de de FUDEM ¿ya vieron las vallas publicitarias de FUDEM? para que ahora algo así como que ahora la veo claro algo así dice la imagen para que veas a tu mamá creo que dice para verte mamá para ver ajá entonces hoy puedo verte mamá algo así ¿por qué? primero un montón de gente que pasan tres meses y ni vuelve a ver a los pobres viejos para empezar y lo vienen a ver el día de la madre la navidad el cumpleaños si es que bien le va al pobre viejito entonces este es una realidad los jóvenes ahora son así ¿verdad? no solo los jóvenes entonces están evocando eso o sea como que híjole se siente mal y entonces pucha y calma mi mamá necesita lente pero se lo voy a comprar aunque sea cuota ¿verdad? pero se lo voy a comprar la voy a llevar ajá ajá aprovechando ¿verdad? bien como juegan entiendes la situación por la que pasa le das una solución entonces ¿dónde lo hago sentir así? te entendemos te encuentras en la misma situación que estaban la mayoría de nuestros clientes antes de conocernos tarán soy Superman ¿verdad? pongo en soy una persona que va a solucionar tu problema paso tres palabras mágicas hoy no mañana ni pasado ni que de aquí a cuatro meses te van a entrar las diez mil millas hoy nomás des tu tarjetazo van a entrar diez mil millas el cincuenta por ciento de cuento todo hoy hoy no mañana ni pasado ni ayer ahora ahora o sea hoy veintisiete de abril gratis no gratuito busquen en el diccionario cuál es la diferencia entre gratis y gratuito gratis significa que llueva truene o relampaguee es gratis gratuito es que alguien decide darle a usted esa gratuidad alguien autorizó esa gratuidad pero si no la autorizó no es gratis o sea que gratis usted tiene que ocupar esa palabra mire cuántas veces está ahí arriba y abajo dos veces le dice al principio y a la salida por eso solo durante este mes te ofrecemos un test de salud visual totalmente gratis en mayúscula usted cree que si lo pone todo en mayúscula el pobre el pobre ojo va a ver va a leer tiene que ser una diferencia entre leíble y legible leíble es que usted reconoce las letras legible es que leyó lo que estaba poniendo ahí gratis y ahí le pone el link el primer lead ver más no le pone la gran letanía de verdad que son 10 líneas que ni ganas de leer van a leer ver más para darle click en letritas azules para que ahí sepa que le va a dar click un ícono es un checkbox verde y ahí sigue la imagen pone ahí la página y de ahí sigue test de salud visual gratis le vuelve a decir en mayúsculas hay gente que dice no es que para que se vea más lo voy a poner todo en mayúscula mentira mire ahí todo hay poca mayúscula son claves usted cuando ve el periódico lea lo gráficamente titulares grandes es lo que ve primero no sabe que dice sí pero usted sabe que es importante porque está grande la letra jerarquía de estilos de letra y le habla de tú en el salvador no se ocupa mucho el tú pero es digamos como que el educado que todavía tiene un cierto respeto el voz ya es el confianzudo verdad y es muy raro su uso el usted es lejano allá verdad usted respetuoso ciertos productos lo tienen que necesitar para darle un tipo de elegancia de respeto o dependiendo del usuario que se van a referir paso cuatro le doy la oferta mire todo lo saludé le hice la pregunta de sí o no le hice la empatía gratis el factor de cómo se llama esto de que de urgencia verdad la gran foto y dónde le pongo oferta un test de salud visual hay algo que yo siempre le doy gratis en la oferta siempre hay algo que voy a obtener gratis o sea o sea que me gano yo con ir a Europa mira te ganaste el triple de mías si lo compraste aquí en cinco días o hoy hoy a la 12 ajá me llevo algo voy a ir yo a la unión de gratis no mira te voy a te voy a pagar la mitad de la gasolina llévame ah no así sí ajá algo gratis al ser humano le encanta que le digan que tiene algo gratis qué recurso de valor ofreces a tu público mi oferta tiene que ser la solución tienes que convertir su antes en su después deseado ya o sea yo me veo yo soy esa mujer con ese que se mira súper bonita rubia con esos lentes chivos rojos que parezco modelo bien maquillada con esa blusa roja amarillo ya vimos que el amarillo es el color más importante el primero que el ojo va a ver porque es lo primero que veo cuando nacimos eso es un contraste imposible que usted no mire esa foto y aparte de eso le suma que es gratis ajá el postre ¿verdad? lead magnets ¿qué son los lead magnets? todas las cosas que hacen que atraigan que le digan ven a mí ven a mí ven a mí ven a mí tal vez no tengo dinero pero ya viene el día de la madre voy a agarrar 12 cuotas o algo no sé pero algo tengo que hacer siento urgencia 5 el CTA call to action o el CTA famoso el llamado a la acción ¿y cuál es la acción? más información y ver más los dos links a que le haga clic o con el dedito clic entonces tengo que hacer una llamada a la acción a incitar a hacer clic en el enlace a comprar ahora no mañana ni después o que lo deje guardado no lo dejo en el muro se le fue ver más y mucha gente ¿cuántas veces usted no ha oído? es que fíjate que yo lo vi en mi muro pero no sé en qué página te la voy a buscar y eso es más choteado que saber que un montón de gente lo vio pero no lo recuerda en su cerebro está pero en el momento no lo trae a su mente ver más más información aprovecha tu cupón de descuento esa es otra descuento cupón todo eso ¿verdad? son como cascaritas para que caigan seis el URL ¿qué es el URL? es un link es una página ese enlace si usted tiene una página póngala no la va a tener de adorno ¿verdad? no va a estar pagando un hosting y un dominio por gusto aquí estamos en redes sí póngala porque yo puedo querer ir a leer más quizás veo la foto de una mujer y yo soy un hombre quiero ver si tienen lentes de hombre lentes de niños para mi hijo quiero ver más ¿dónde veo más? si no hay un link póngalo usa el enlace a tu página en todas partes en el título obvio porque puede ser que es lo único que lean no van a leer todo un pedacito ya vimos lo que vimos en la foto ¿verdad? 13 segundos tienen que ver ese link pero también en el cuerpo del texto del anuncio ahí está abajo cristal.optica no sé qué wordpress.com ahí arriba también está mire que no pierdan la oportunidad de hacer click o sea usted donde sea tiene que hacer que caiga paso 7 imagen esa imagen tiene que ser atractiva no necesariamente que la persona que salga sea bonita diferente colores que destaquen aquí hay alto contraste rojo amarillo y la persona es blanca el lente destaca qué casualidad que los colores del lente son los colores de la boca y color de la ropa qué casualidad yo ahí le hubiera puesto también las uñas rojas pero está enfocada la atención a nivel del ojo en los lentes con esa mirada también entonces la foto del anuncio refleja la historia que estoy contando yo voy a ser esa rubia con esos lentes así con esa mirada matadora intelectual fashion ya usted ya se vio ahí y usted no se ve para nada igual que el modelo pero usted ya se vio ahí si ya hizo que el cliente se imaginara ya estuvo ya el reptiliano convencido no foto photoshopeada no foto que usted le altere el contraste no foto donde le quite el acné no foto donde le ayuda todo y se ve puro filtro de snapchat tiene que ser una foto real porque yo soy un humano real no soy un modelo no soy un robot entre más humano se vea dentro de lo aceptable más me voy a identificar con esa foto no sé si ustedes vieron este ayer vi yo un una hay un influencer que hizo este el video este de no sé si han visto un señor Wesley creo que se llama que hace los videos de la alfombra roja en los oscares que toma un o sea ese un video rapidito son videos que quedan súper chivos y él escoge los artistas que van entonces vino este influencer hizo lo mismo con gente de la calle en el parque cucatlán chivísimo un colochito verdad ajá un colochito ajá pero que le dicen little viejo creo que es little viejo y vamos cucatlán entonces vino el de el de allá de hollywood verdad le puso bueno le hizo un video destacando miren esto o sea lo hizo con gente él lo hace con gente de hollywood que toda la vida se ve bien o sea y en una alfombra roja todos llegan preciosos pero esta este chavo lo hizo con gente que anda hasta un creo que hasta una policía sale en en bicicleta sale un señor viejito ajá entonces y que que pasó este señor lo reverenció y dijo es fantástico lo que este chavo ha logrado y si estaban muy bien hechos y ahí no eran modelos pero que pasó eso se llama le prestó la fama de él ahora a este chivo a este chico al ir el viejo imagínense la proyección de este chavo ahora todos los likes hoy todo el mundo lo conoce por el otro o sea boca en boca vale entonces venimos y tarán llegamos al momento oferta más el CTA en el momento en el que yo bueno ya la ya la miré ya le dije hola ya la ya ya entablamos ya le pedí el whatsapp ya empezamos a bayunquear en los emoticons verdad este ya le dije ahí más o menos le tiré verdad le dije que me gustaba este es el momento de la verdad salgamos vamos a una parte vamos al cine vamos aquí no sé lo que sea verdad pero la cosa que veámonos veámonos y ahí verdad va a llegar la oferta una vez que usted ya lo convenció ya 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 más o menos que va a hacer va a destacar los beneficios de su oferta el titular debe responder con claridad a ese qué hay para mí cuando usted va a ver el menú qué es lo que quiere ver qué come y si no ve nada aquí soy vegetariano y me voy a la a la pampa que voy a ver parrilla vegetariana señores ahí hay parrillada vegetariana para que es un lugar de carne sí pero ya hay parrillada vegetariana para que ningún vegetariano se vaya sin consumir tiene que tener algo siempre que no se le olvide nada no es porque no es que no es mi target no vende venta subtítulo o descripción del enlace mire subtítulo en negrita después del test de salud visual gratis qué dice una manera rápida de determinar si necesitas puntos suspensivos como cuando le dicen cuando queda en suspenso el capítulo del netflix verdad usted quiere saber qué va a pasar después adictivo ya le dijeron todo el chambre no puedo ver de esto de esto lo otro ajá gratis hoy test de salud gratis yo quiero saber más verdad entonces le va a repetir los beneficios una generar una urgencia hoy verdad antes que ven el 10 de mayo porque el 10 de mayo ya no ya no va a haber oferta prueba social la frase incompleta puntos suspensivos no le deje ir todo el rollo toda la letanía verdad mercadeo para eso está el leer más o solo más que ponga si ahí si quiere tiene tiempo esa persona le va a dar que leer más pero si no no le deje ir la gran letanía porque igual no la va a leer entre más letanía le deje ir menos la va a ver crear intriga o expectación o sea yo quisiera ver verdad o sea todo verdad todo converge necesito lentes no miro si es cierto lo que me han dicho no miro si aparte le ponen un factor de en las redes bueno algunas ocupan el factor del meme verdad como la la broma usted se mate la risa y a veces solo por matarse de la risa compra el producto le cayó bien dicen ajá el reptiliano no lo necesita ajá a veces solo poner el url y es y ya ya hizo todo hay gente que solo pone apple.com y ya la hizo verdad vamos a hacer un análisis rapidito tal vez en unos tres minutos aprenda a leer lo que otros le dicen mira ahí está la manzanita verdad ahí arriba y ese candado es que es una página segura no es que ese es el logo verdad es una página segura vaya lea a iphone que es lo primero que mira de izquierda a derecha y de arriba y de arriba para abajo la manzanita verdad la blanca esa calcomanía hay muchos carros que la andan porque es estatus tal vez no tienen ni un iphone verdad ni una mac pero ahí está que es lo que hace apple lo único que tiene color es la foto del producto lo único mire tania castillo dice nombre en español pero todo lo demás está en inglés porque han detectado mi ip que estoy contactándome del salvador todo es blanco mire blanco blanco que color es el celular del blanco mire wonderful con doble l wonderful full es lleno todos los links son azules todo lo que es información es negro y el título más grande es la marca ahora yo quiero que mire esto mire learn more aquí no hay una letanía comprar solo son dos acciones que vendió aquí el nombre la marca y el teléfono en la foto todos los colores y súper chiva foto verdad learn more mire me vuelve a decir wonderful los colores mire en letras chiquitas el precio esta carambada no es barata 799 es dos salarios mínimos y todavía hay más letanía mire esta este asterisco es la letra chiquita son los términos legales se apretó mire la letra más chiquita en gris no la ponen al principio solo hay palabritas cuadros comparativos íconos que resuman una imagen dice más que mil palabras mercadeo verdad no nos acostumbremos a poner textos y textos y textos y textos y textos porque la gente no lo lee es mentira bueno seis minutos preguntas dudas comentarios estamos callados ajá cómo podemos identificar qué tono de voz tenemos que utilizar para nuestro público si es tú usted o vos cómo logramos identificar eso el trato tiene que hablar con esta gente todas las cuando hace la campaña si tiene acceso a hacer su focus group pues va a saber cómo tiene que tratar esa persona cómo se tratan en su mundo verdad en su forma de ser normal si es joven pues tiene que saber la jerga le tiene que poner emoticones este los estos dos puntos este los signos estos memes todo eso que a ellos le gusta si ya va un poquito más arriba pues empiece verdad tiene que averiguar los gustos de esta persona es estudiada no es estudiada si no fíjese en el en el quays tengo dígame tengo una duda por ejemplo yo que trabajo en un salón el detalle en un salón de belleza el detalle es que bueno nuestros clientes van a dar ejemplo nosotros jugamos mucho entre los 18 incluso podemos llegar hasta los 60 años entonces el hecho es que para encontrar esta manera de poder hablar con estas personas a través de las redes es un poco complicado porque como mantenemos de todas las edades y podemos decir ah pero las personas de 60 años no te van a utilizar un teléfono pero ellas no utilizan no te van a escribir en un chat pero te van a llamar ellas lo hacen como más directo pero igual tienes que tener una manera de contactarte con ellos entonces como para mantener ese como puedo decir por ejemplo en las publicaciones Facebook es una red que utilizan muchas personas entre estas edades pero no te vas a hablar igual no te vas a decir por ejemplo tú quieres ganar tal cosa vaya ahí usted lo que tiene que hacer es tiene que sacar el usuario estándar la mitad exacta o sea si usted está atendiendo de 16 bueno tiene que tomar en cuenta todos los que llegan verdad niños hombres mujeres de qué edades verdad y según eso hacer como el usuario de todos esos que sea el que más llega si sale que es una mujer una mujer que está entre los 20 y los 25 que es así a esa y es una niña que le encanta que le trate le trate en un trato muy amigable así de que soy su chera verdad soy su mejor amiga este y que le siempre que la dejo la dejo super fashion verdad y que soy su consejera pues una cosmetóloga como un médico hay que confiar verdad porque le va a pintar el cabello entonces este usted escoge ese exactamente ese usuario promedio de todos sus clientes o sea no se va a ir a las puntas no se va a ir al señor de bueno caballeros generalmente los salones casi no asisten no se va a enfocar en eso hasta niños tampoco a menos que su público sean unas mamás que siempre llevan a sus hijos a cortarse el cabello el día que ella se lo corta y que tiene un montón de sillitas de niños verdad no es lo mismo no es lo mismo moustache moustache que el Vidal ni René Valdivieso ni o sea René siempre se dirige en término mujer siempre a pesar que llegan caballeros pero su su grueso de clientela es la mujer mujeres jóvenes bichas les dice y se da cuenta una forma coloquial que él inventó para dirigirse no sé relacionado a la marca completamente pues él ha encontrado esta forma no sé un salón famoso este Elizabeth por ejemplo que era un montón yo dijera este todas las que se llamen Elizabeth vengan hoy lo que hizo Uber todo lo que empiezan con A hoy gratis o descuento captamos verdad o sea no es que me voy a dirigir a todo mundo porque así es mentira nunca va a contentar a todo mundo o sea usted se va a dirigir al que más llega al grupo que más llega y de ese grupo a ese le va a hablar y esporádicamente de 10 campañas quizás ese le va a dedicar 7 y las otras 3 ahí a públicos focalizados que sigan después de su grueso o el cliente más importante Jacqueline dígame hola hay una consulta de Vilma en el chat y es básicamente también lo que yo quería consultar o sea lo recomendable en cuanto al tiempo cuántas veces pautar la misma la misma publicidad pues porque puede aburrir y cansar al cliente digo yo vea pero pero qué tan recomendable es en cuanto al tiempo y así bueno se tiene que distribuir según su producto verdad la mayoría que lo que hacen en El Salvador distribuirlo en las las seasons verdad generalmente se ríen por las seasons pero esos corazones pasan desde Valentine's hasta el día de la madre no los quitan y marzo no hay nada pues o sea ni abril entonces usted tiene que escoger su plan de medios en el plan de medios usted le recomiendo que escoja por ejemplo uno donde la gente cree un nivel de recordación por ejemplo miércoles de frutas y verduras martes de carnes y así sucesivamente verdad que la gente ya sepa que yo Eva Tronia relampaguee ese día va a haber oferta de eso para que se las aprendan ya voy a ver qué hago lunes qué hago o sea aunque ese día martes y miércoles sea navidad va a haber oferta de carnes no importa lunes me invento otro jueves viernes otro y así pueden ser promociones a la par puede ser puede ser la que siempre tengo y una en específico por un evento en específico verdad todos sabemos que septiembre es el mes de las donas ¿por qué? solo para Mr. Donut es el mes de las donas por Mr. Donut y hay un montón que venden donas pero ellos venta loca verdad entonces si ellos pero eso sí usted puede comprar las donas todo el año puede precomprar usted puede comprarlas en más puede comprarlas en septiembre y llegarlas a traer en octubre también existe eso yo sé usted en su plan de medios escoge qué es lo que va a hacer en cada en cada día y dependiendo de las métricas que le dé por ejemplo este no sé o sea una fecha especial verdad que usted escoja cada primero de mes este tal cosa y la gente ya sabe cada primero de mes está esto y así lo va haciendo que sea un posesionamiento cada primero cada primero cada primero esto por ejemplo en la sala de belleza con nuestra compañera verdad cada primero de mes o la primera semana de mes todos los alisados verdad bueno hay en cometología todos los meses que llueve ponen el lavado gratis porque saben que el clima está húmedo y a cada rato se arruina el pelo pues no dura el planchado ni el alisado entonces qué pasa el lavado gratis todos los lunes de tal mes a tal mes lavado gratis y así verdad sucesivamente el martes pueden poner pedicure manicure miércoles quiero ver pero y también y ya al tener toda la toda la semana todos los días una promoción para ti un eslogan que refuerce ese paquete paquete de bodas por ejemplo cuando es casi ya agosto semana santo navidad todas las novias se van a casar porque se van a ir de vacaciones y así así verdad no sé alguna promoción loca salida por ahí verdad o sea que no que nadie más la haga pues si los hombres no van al salón pues pero son novios de las las de las mujeres si es que los convencen que lleguen ahí porque generalmente les gusta la barbería o u otro tipo de salones que ahora existen verdad que no se llaman salones o sea hay que irselas ingeniando su plan de medios no es que va a agarrar un calendario tradicional su plan de medios es su día uno no es que ese día uno es el primero de octubre plan de medios se hace en un calendario completamente libre de fechas ustedes cogen las fechas cada tercer mes así como que es la renta todos sabemos que antes del cartorcio hay que presentar la renta hacienda si no le cae yo de truño relampague le cae le cae la renta porque no la presentó y así sucesivamente que ponga la promoción que si lleva el novio el salón de belleza y el novio llega con las uñas pintadas le regalan el 50% en todo el servicio a la novia o también puede hacer trae a tu novio y si haces que te espere las 4 horas del tratamiento porque eso es mentira que la va a esperar es rarísimo o sea creo que una dos veces en toda mi vida he visto eso que hasta el esposo le dice que le escoge él escoge el estilo el corte y él paga ¿verdad? entonces es así tipo las alitas ¿verdad? de que quien aguanta más picante pues el novio que aguante más esperando la chica en el salón todos los tratamientos gratis muchas gracias yo estoy anotando todo ajá o sea imagínese ahí va a tener al pobre cristiano que le aguante las 6 horas de por Dios santo color mechas highlights manicure pedicure al mismo tiempo no, no aguanta que lleguen del curso tienen 50% de descuento sí pero depende del factor que usted explote ¿verdad? y es un factor gracioso ¿verdad? involucra a la pareja porque las que no tienen novio ¿qué van a hacer? ¿cómo comprueba usted que es el novio? puede ser el hermano y el hermano pues al rato aguanta ¿no? pero el novio o sea tiene que haber un también o sea trae tu dui no sé hay algo ¿verdad? que la haga que pues sí porque no va a estar regalando por gusto también todo eso puede inventar pues o sea cosas creativas no lo que todo el mundo se inventa 905 más preguntas comentarios hemos terminado la semana 1 chicos va interesante ¿verdad? espero espero que hoy habríamos aprendido bastante por lo menos el post de Facebook ya más o menos ya vimos ¿verdad? ya supimos que no es el video ¿verdad? no es el no es el gran arte el que vamos a hacer sino que es un arte que tiene que llevar pensado fríamente calculado donde el que usted quiere que conteste ese es el que va a contestar ese es el que va a llegar ¿verdad? a comprar todas las de FUDEM la mamá ¿verdad? mamás que necesitan lentes eso es lo que quieren ellos ahorita mamás que necesitan lentes o al revés ¿verdad? del otro lado de la moneda del design contrarian pensar en afuera de la caja caja transparente caja negra caja negra brainstorming método de diseño en este caso se me viene a la mente lo de FUDEM los señores ya 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 no trabajan sino que la publicidad puede ir ligado a al hijo vea que el hijo le compre y le provea ese servicio a su padre no sé algo así se me ocurre hacerle el factor emocional ¿verdad? si no lo has ido a ver ¿verdad? pues puedes reinvindicarte algo así como de hacerle como ajá ajá si no te portaste mal ¿verdad? o algo así la mayoría de personas 40 45 ya los lentes casi que muchas personas tienen lentes pues o sea o no lo han cambiado ya tienen los mismos días así ¿verdad? o no lo quieren cambiar porque esa es otra ¿verdad? que no lo quieren cambiar o dos por uno vaya el hijo y la mamá para hacerle el énfasis así las mamás son más como ay sí por favor hacer al hijo ¿verdad? por favorecer al hijo también las mamás siempre son así ¿verdad? que prefieren darle de comer al hijo y ellas aguantan hambre la mayoría de las mamás normales ¿verdad? hay unas que comen primero también existen ¿verdad? pero la mayoría de mamás prefieren alimentar a su hijo antes de ¿verdad? entonces yo tengo que investigar 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 y ver qué mamá qué no darías por tu hijo o cosas así no sé el factor emocional trae a tu mamá y del segundo lente a mitad de precio el tuyo y el de tu mamá mire dos vendo en vez de uno ¿qué le parece? eso es el objetivo vender más y vender más y vender más y vender más usted tiene que ser una máquina de ser dinero ¿dónde vendo más? bueno chicos 908 ya tenemos hambre hoy sí hacen ello así que 909 por favor hagamos el examen no esperemos mañana ¿verdad? mañana viernes para que estemos tranquilos descansando nos vamos a nuestra vacación sí tengo para entrar a la plataforma y no ingresar a poder hacer el examen de hecho les estaba escribiendo a whatsapp y no me contestan también póngale póngale ahí at josésalórzano arroba josésalórzano él está en el grupo para que él vea ahí que a él es verdad porque él es el encargado de nuestro grupo si no ponga creo que ahí está también Nicole Nicole algo es ponga Nicole ella está de parte de la parte administrativa para que le den acceso ok gracias recuerde que esos esas notas se van esta semana ¿verdad? por eso se deja viernes ahí para que las mandemos y ya pues ahí les tomen asistencia también se toma por eso para que Insafor lleve el control de todo lo que está pasando como salen sus notas y asistencias entonces si no hay más comentarios preguntas ¿no? yo un comentario repito por favor ajá ajá bueno ese mercadeo pero si me o sea a mí lo que me encanta es ventas y se ha sido como más lo que tengo experiencia no digamos la mercadeo de publicidad y todo eso no mucho ajá pero yo siento no sé que eso esté como si me equivoco que ahora con todo esto digital y que lo que yo veo complicado que aparte de tener una buena oferta porque la creatividad se puede tener ajá pero se necesita la parte esa del famoso contenido o sea que si no hay engagement si no hay contenido bueno si alguien lo hizo reír aunque no hay una buena oferta pero la venta se hizo ajá pero por ejemplo yo que no soy no me voy a poner a una cámara a hacer algo porque no me gusta probablemente no voy a ir a una venta aunque tenga un producto bueno no sé así lo visualizo yo sí o sea no necesariamente la publicidad hace al producto hay productos que no sirven y sin embargo tienen muy buena publicidad ¿verdad? entonces este y logran vender ¿verdad? a pesar que cuando ya usted lo compró la cosa no sirve ¿verdad? o no pero ahí hay un punto medio hay un punto medio o sea el que usted no necesariamente el de mercadeo es el que tiene que hacer esto hay diferentes profesionales y acuérdese que hay contenido hay dos tipos de contenidos el el textual ¿verdad? está el contenido están los que se mueven y los que no los estáticos y los interactivos hay que saber qué información vamos a poner en qué para aprovechar el recurso y hay textuales como visuales los textuales obviamente letra ¿verdad? y visuales no necesariamente los visuales puede ser video imagen y también letras que simbolizan imágenes todo eso puede hacer o sea se puede jugar con varios elementos en ese aspecto ¿verdad? hay que tener las 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 especialidades muy bien delimitadas muy muy bien delimitadas para que cada una desarrolle lo que tiene que hacer comunicaciones tienen que hacer los copies los contenidos ¿verdad? los famosos contenidos el de mercadeo tiene que hacer la estrategia la campaña diseño ¿verdad? y los los tiene que ver el diseñador gráfico no le va a resolver la parte digital tiene que ser un diseñador digital y muchas veces diseñador multimedia y si no tiene que ser un diseñador UI UX que ese es el último término diseñador UI UX ajá entonces este esa es mi especialidad yo soy diseñadora UI UX y aparte está el otro el CX que ya es el UI UX unido en CX que es el Customer Experience usted no diseña imágenes usted no diseña letras usted no diseña campañas usted diseña experiencias imagínese esa experiencia de ese novio que llega con esa niña de que se le hicieron todo porque el novio aguantó 10 horas en el salón es una experiencia aunque termine con el novio usted al rato salen peleados de ahí pero eso es una experiencia la gente está algo que no le hace sentir una experiencia pasa desapercibido ya hay que hacer más pues ya los muñequitos saltando el video el recurso sexual verdad el subliminal como se llama eso sí sexual hay mucho mucho abuso también este abuso y discriminación de género en ese aspecto abusa mucho de eso para poder llamar la atención ya eso ya es obsoleto obsoleto aparte que ya no se usa verdad ya hay más reglas que restringen las publicidades en ese aspecto por la misoginia verdad y todo el movimiento que se ha dado en pro de la niña y todo esto los derechos de UNICEF y los niños y las niñas y todo eso ya poner una una señorita sin ropas pues bueno reggaetón ahí sí sigue verdad pero ya eso es de los de los 90 que tenía que poner una niña promoviendo las Firestone ahí afuera bailando o la cerveza verdad la chica Corona o la chica Pilsener vean cómo ha evolucionado la publicidad ya la Golden hay una Golden Light que es supuestamente para las mujeres verdad pero si ve a un hombre que está tomando una Golden Light le empiezan a decir que es otra cosa no cómo van los todas esas cosas verdad ya las fotos de los de las cervezas ponen grupos de hombres y mujeres antes no era bien visto que usted pusiera una mujer que estaba tomando Melvin dígame hola no yo quizás solo para para abonarle un poco a Josie del comentario que hacía con respecto al contenido a mí me sucede casi lo mismo porque yo no no estudié ni soy de comunicaciones sino que yo hago la estrategia y tenemos una agencia digital que nos apoya con el tema del diseño gráfico pero ellos no son comunicólogos tampoco sino que solo diseñan entonces tenemos la limitante del contenido un contenido interactivo y que llame la atención entonces yo lo que hago para ir como un poco variando y variando el contenido un poco estático en movimiento etcétera es que me pongo a ver este a la competencia directamente y a algunas páginas que no tienen absolutamente nada que ver con mi rubro sino que es más que todo para ir variando un poco el contenido que ellos hacen entonces de ahí voy sacando como ideas de pero todo lo relaciono con el rubro con el producto que comercializamos nosotros en la empresa entonces de ahí voy un poco sacando como ideas del tipo de contenido que se puede hacer como para ir variando y pero siempre relacionarlo enfocándolo al rubro porque así no le digo que me ha funcionado al 100% porque no sin embargo pues de algo se comienza de algo hay que comenzar fíjese que en ese aspecto hay que tener mucho cuidado porque no siempre el rubro este que hemos escogido nos beneficia a veces este hay que saber qué escoger para que puedan este cómo es que se llama aplicarlo verdad porque puede ser incluso hasta cierto punto este contraproducente verdad porque no no es solo porque de otro rubro no como no lo usan aquí es nuevo sino que lo usan por alguna razón fíjese que aquí en el guá les voy a compartir porque voy a pintar de verdad es un video de más o menos dura como unos nueve minutos por ahí es una publicidad de un banco de España que juega con el factor de jubilación los que supuestamente en algunos rubros tienen dinero la gente que ya se jubila o al revés la que no hizo nada en toda su vida y se te enfrenta a esa cruda realidad y una pensión que tienen que tenerla entonces reflexiona un llamado a la a la reflexión verdad de que es la campaña se llama te lo digo a mí se trata de una mujer verdad que se encuentra a sí misma ella ve a la muchacha que ella fue hablándose cuánto no quisimos hablar con el que fuimos hace 20 años y decirle no mira ahí no vayas no hagas esto sin ser su papá o cuántos quisiéramos hablar con el viejito de 60 70 que como nos fue en las inversiones que estamos haciendo ahora y se logramos llegar a esa a esa a esa vejez sin problemas económicos verdad y tranquilidad también le voy a poner otro que casi siempre bueno aquí no porque tenemos una promoción de de una campaña que fue sumamente premiada de ADECO es una agencia de recursos humanos pero el personaje principal de la campaña es un transexual es el transexual más famoso de toda España que tiene la línea de ropa este íntima más famosa y más este lucrativa de toda España en España son muy open mind en eso pero qué tiene que ver eso en recursos humanos el propósito de la vida pues esta persona hizo una operación y tiene 10 años de haber cambiado entonces cuántos años llevamos en un rubro que no es el nuestro o que no nos hace felices o que no nos da de comer lo que quisiéramos entonces el impacto que crea ese transexual ahí hay mucha gente que cuando he puesto esos videos este video en los grupos pues por diferentes concepciones ¿verdad? valores no le gusta juzgan otros que chivo ¿verdad? hay que tener cuidado ¿verdad? porque mucha gente puede rechazar la promoción solamente por el recurso que ocupamos que no le es grato pero otros entienden o sea ese es el mensaje nadie de los entrevistados de los que postulan al puesto se da cuenta que él es un transexual y le dice si pude yo hace 10 años porque vos no podés porque no te das una oportunidad de brillar y de ser lo que siempre quisiste ser o sea es un tema súper vanguardista ¿verdad? tema que está de moda y este pues recursos humanos invirtieron un puño pues en esta en esta campaña y fue todo un éxito todo un éxito a nivel de Europa a nivel de España a nivel de todo fue un precedente y pues al final sale sobrando quien hizo el papel de Silvia sale sobrando lo importante es el mensaje principal pero mucha gente se centra en Silvia cuando se da cuenta en el comercial que Silvia no es Silvia o no fue o no fue siempre Silvia ahí tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que se está manejando ¿verdad? y ponemos un poquito de picante a la publicidad pero también como esto nos ayuda o sea el design contrarian el design no es diseñador gráfico el design es diseñar una campaña design contrarian es pensar afuera de la de la caja lo que 40 pensaron yo no pensé eso y ahí fue el boom ahí fue mi éxito mi campaña fue distinta y la supe enfocar en alguien en algo que nadie se había dado cuenta pero que todo mundo lo vive pero que nadie lo dice ni lo habla eso es lo importante ¿verdad? es la mentalidad y por lo que muchas empresas a nivel internacional por decirlo así hoy están pagando por las por profesionales que piensan distinto no el que siempre lleva la contraria ¿verdad? no el que toda la vida nunca piensa nunca está de acuerdo con los demás no el que ve lo que los demás no ven porque ya están tan programados y tan con la versión normal ¿verdad? las princesas son rosadas y los príncipes son azules de repente sale uno y dice no mire mi príncipe es morado mi princesa es negra ¿y qué tiene? ¿qué tiene? no tiene nada pues lo importante es el enfoque y el factor de aportación eso es lo que ahora está aportando pues ahí vean los videos reflexión en verdad son dos uno es un banco y el otro es una agencia de recursos humanos prácticamente son mini documentales lo que van a ver en una publicidad se invierte claro pero el revenido de todo esto sobre todo para el banco de toda la gente que decidió ahorrar fue muy grande igual en recursos humanos o sea recursos humanos que hoy por hoy tienen una imagen muy botada muy botada los recursos humanos de hecho casi que ya desaparece esa profesión se tiene que pensar en todo eso pues o sea salir fuera de la caja y pensar en lo que nadie piensa y ser creativo nos dice la compañera yo no soy creativa no se me da eso ¿verdad? pues para eso están los demás para eso están los equipos para eso están las focus group voy a preguntarle al cliente póngase a la par haga el incógnito el famoso incógnito ¿verdad? vaya un cliente más y vaya a escuchar todo lo que los clientes dicen aunque usted es el de mercadeo y ahí se va a dar cuenta de muchas cosas que nadie le va a decir solamente el cliente por muy experimentado que sea bueno chiquis tarea ¿verdad? que vean los videos a ver ahí me comentan en el whatsapp yo sinceramente cada uno lo he visto más de 20 veces o 30 si es posible me encantan y pues aprendo mucho aprendo muchísimo de los dos me encantan y son de los videos que siempre pongo en mis cursos bueno feliz fin de semana feliz vacación feliz día del trabajo descansen y nos vemos el martes a las 8 y les voy a mandar un mensajito ok buen provecho buenas noches cuídense gracias 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 Gracias.